En Caldas fue declarada calamidad pública por el Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo. El gobernador encargado de Caldas, Ricardo Gómez Giraldo, presidió el encuentro que busca enfrentar las consecuencias del invierno en el departamento. El Consejo Departamental para la Gestión del Riesgo de Desastres decretó la calamidad pública para el departamento de Caldas, como consecuencia de los estragos que dejan las lluvias en esta parte del país, y la necesidad urgente de apoyo del Gobierno Nacional para atender las múltiples emergencias. Hemos declarado la calamidad pública en el departamento de Caldas porque queremos que con mucha celeridad la Nación nos colabore en actuar en frente a las afectaciones del invierno. El director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Feli Ricardo Giraldo, agradeció al gobernador y a la Asamblea del Departamento la adición de 700 millones de pesos para la unidad, dineros que servirán para seguir trabajando en prevención y atención de emergencias en Caldas. Tenemos gran cantidad de deslizamientos en toda la infraestructura del departamento de Caldas, las vías hacia el norte, hacia el oriente, hacia el occidente del departamento presentan continuos deslizamientos, el secretario hablaba de cerca de 25 mil metros cúbicos que hay aún por retirar de las vías del departamento de Caldas y la maquinaria no da abasto para hacerlo, más que día a día presentan nuevos deslizamientos. Y estos son otros temas de desinterés, acá en su informativo Caldas, territorio de oportunidades. La liquidación móvil de impuesto de vehículos estará hasta el 5 de julio en los centros comerciales de Manizales, allí los contribuyentes podrán realizar liquidaciones, consultar la deuda que tienen con el departamento de Caldas por impuesto de vehículo o motocicleta con cilindraje mayor a 125 centímetros cúbicos y obtener el formulario para pago. Vamos a estar ubicados en el centro comercial Fundadores, en la entrada principal cerca a las escaleras eléctricas, también vamos a estar ubicados en el centro comercial Cable Plaza, entrada principal. En estos dos centros comerciales atenderemos en horario de 12 del mediodía a 8 de la noche, jornadas de lunes a domingo. Con la liquidatón se pretende un acercamiento con el ciudadano de centralizar los servicios de la unidad de rentas en puntos de mayor facilidad y afluencia del público en horarios especiales para los contribuyentes. En estos módulos los contribuyentes podrán reclamar la liquidación de su impuesto para cancelar en cualquier banco de occidente o de la vivienda del país y además recibir asesoría sobre cualquier inquietud que tenga sobre el impuesto. No espere hasta el trancón. Pague su impuesto de vehículo o moto mayor a 125 centímetros cúbicos vigencia 2017 sin sanciones e intereses hasta el 5 de julio. Haga su pago a través de internet en www.gobernaciondecaldas.gov.co. Link impuesto vehicular o acérquese a las oficinas de la unidad de rentas de la gobernación de Caldas. Caldas, territorio de oportunidades. Y este fue nuestro informativo a un clic. Recuerde seguirnos atrás de nuestras redes sociales Facebook Gobernación de Caldas, Twitter arroba Gober Caldas e Instagram Gober Caldas. Territorio de oportunidades.